Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Envidia o verdad incómoda, el polémico comentario de Emmanuel Chiang en Hexatlón México divide a los fans. El comentario de Emmanuel Chiang dejó helados a todos los atletas, dejando claro que la competencia en Hexatlón México se vuelve cada vez más tensa. Las peleas en Hexatlón México han puesto a los atletas en una postura bastante incómoda en los últimos días, siendo el comentario de Emmanuel Chiang el que terminó con la paciencia de los rojos, siendo Valeria quien se mostró bastante molesta por las palabras de su rival azul, quien aunque aclaró que no intentaba ofender a nadie, si lanzó un comentario muy pasivo-agresivo ante la portadora actual de la playera dorada en la semana. Los problemas entre rojos y azules siguen latentes en esta temporada de Hexatlón México, sabiendo que todos los atletas se encuentran planeando una estrategia para poder avanzar de la mejor manera posible en la edición, teniendo la esperanza de transformarse en la siguiente leyenda y así competir con las poderosos en el reality, sin embargo, para conseguir todos los puntos deberán enfrentarse a los baches en el camino. Hexatlón México ha presentado grandes momentos junto a los atletas tanto rojos como azules, aunque en este punto, los más fuertes han decidido dar un paso para atrás para pensar mejor sus estrategias, situación que en el caso de Valeria ha molestado bastante a sus rivales, por lo que Emmanuel Chiang no quiso quedarse callado. ¿Qué le dijo Emmanuel a Valeria en Hexatlón México? Dejando sin palabras a Valeria, Emmanuel Chiang quiso felicitarla por su playera dorada, sin embargo, más que palabras de aliento, el atleta azul señaló que la participante solo ha competido contra novatas, siendo un poco más sencillo para ella poder avanzar y lograr los puntos, por lo que el participante le aconsejó que saliera y demostrara realmente por qué merece esa playera, ya que es la segunda mujer roja en ganarla. El comentario de Emmanuel Chiang dejó un mal sabor de boca en Valeria, quien asegura que ha llegado hasta donde está de manera honesta, por lo que los siguientes días de competencia tendrá que demostrar que realmente es la atleta fuerte y segura que dice ser, haciéndole honor a su primera playera dorada de la temporada. Zazna y Valeria, las únicas rojas con playera dorada en Hexatlón México 2022. Logrando arrebatarles a los azules un elemento que se había transformado en parte esencial del equipo, las atletas de famoso salieron a ganar la playera dorada para seguir avanzando en Hexatlón México con la mejor ventaja posible, dejando claro que no se dejarán pisar por nadie en estos próximos días de competencia, teniendo claro que las mujeres rojas son bastante fuertes y capaces de lograr todas sus metas en las playas de República Dominicana. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información hasta la próxima.